Maldición de Maldición ¿Te podemos decir que sos un hijo adoptivo de la Argentina? Tenés un montón de componentes en nuestro país Pues sí, son muchos años ya visitando el país Son muchos los viajes que hemos hecho Y bueno, gran parte de mis mejores amigos están aquí Gran parte de mi vida la paso también por aquí He tenido la oportunidad de vivir en lo personal y en lo profesional Momentos inolvidables, o sea que sí, casi me siento como en casa, sin duda Ismael, ¿te acordás de tu casa cuando eras chico? Las primeras melodías que sonaban, qué es lo que escuchaban tus padres Quienes fueron influenciándote en tu gusto musical Cuando recién empezabas a amigarte con la música Pues sí, en el tocadijo de mi padre sonaban cantautores Como Serrat, como Luis Eduardo Aote, como Silvio Rodríguez Esas eran las primeras melodías que sonaban Y también sonaba Atahuelpa y Mercedes Sosa y Víctor Jara Y yo creo que esos fueron también mi primer contacto con Latinoamérica A través de la música que se escuchaba un poco en casa Y después con el tiempo, al encontrarte arriba de un escenario con ellos O grabando con ellos, como con Mercedes Ha surgido la charla con tu papá De decir, ¿te acordás papá que de chico vos me lo mostrabas? Y bueno, o él mismo que te lo haya dicho Qué orgullo para él Bueno, sí, sí, sin duda Sí, yo me acuerdo que en mi casa había Una de las cosas que escuchábamos era un concierto de Atahuelpa Que dio en Madrid Que él mismo grabó con un grabador de bobina abierta Él recordaba los conciertos que había ido de Mercedes Sosa O sea que, claro, es emocionante sentir que esas primeras referencias De alguna manera, pues, han estado también Te han acompañado en tu carrera En el caso de Mercedes Sosa, sobre todo Que tuve la oportunidad de grabar la canción con ella De conocerla, de cantar, de compartir el escenario Y es uno de los momentos más emocionantes de mi vida, sin duda ¿Quién es la primera persona a la que le confías Una escucha de tus canciones? Cuando te sale una canción que te parece que está buena O por lo menos necesitas una segunda opinión a la tuya ¿Quién es esa primera persona a la que le confías? Pues mi familia, es verdad que soy mi familia Mis hermanos, mi mujer, el círculo más íntimo Son los primeros en escucharles Son también los críticos más feroces, ¿no? Los más sinceros O sea que son a los que primero escuro precisamente Para que me digan que les parece, claro Y Lila ya empieza a tomar parte de esa recepción Los chicos ya con 5 años, con 4, 5 años Empiezan a ser testers y aparte muy feroces también Como decís vos muy crudos Papá no me gusta esto O papá esta canción realmente me gusta Sí, sí, también, también Lo que pasa, sobre todo cuando compongo para ella Quiero decir, yo también aparte de escribir mis canciones Escribo canciones infantiles y ella es la primera Lo que pasa es que por lo general cuando yo escucho una canción Que está hecha para niños Lo primero que dice es que ella quiere cantar también Ella quiere cantarla Porque tiene también esa vocación parece, ¿no? ¿Pasa por un sueño tuyo en algún momento compartir un escenario con ella? Sí, sí, es una fantasía Pero en ese sentido soy comedido Porque no, no, yo creo que hay que ser prudente Y no proyectar tus propias fantasías Con respecto a su futuro y a sus vocaciones Hacia tus hijos, ¿no? Ellos tienen que tener sus sueños Y no tienen que ser rehenes de los tuyos A mí me encantaría A ella le gusta cantar también, le gusta Pero bueno, el tiempo será ella quien lo decida Y con el tiempo ella verá lo que quiere hacer en su vida, claro ¿Te fuiste acostumbrando o todavía te sorprende cosas como Como que alguien le ponga a un hijo tu nombre Alguien que se tatúe una frase tuya de una canción? ¿Esto todavía te sigue sorprendiendo? ¿Sinceramente y realmente? ¿O ya medio que te acostumbraste en tantos años? No, 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 sorprende y abruma y emociona mucho Porque hay historias muy bonitas Porque cuando te das cuenta de qué manera tu música ha influido en la vida de la gente De qué manera tus letras han pasado a formar parte de la vida de la gente Y han estado presentes en momentos muy importantes Han servido de nexo entre padres, hijos, hermanos Bueno, eso es muy emocionante A día de hoy me siguen contando historias Que sin duda me emocionan y que sin duda le dan sentido a todo esto Porque uno escribe canciones para sentirse menos solo Para sentirse acompañado Y desde luego que hay historias que son alucinantes Y que no pueden dejar de emocionarte Llegás a Vida Blanca nuevamente con tu guitarra Tus canciones como en algún momento vos has dicho O se dice más desnudas Si subiste a un escenario con solo tu guitarra ¿Qué crees que ganan las canciones con este formato En el que venís a girar ahora por la Argentina? Bueno, yo creo que adquieren una dimensión diferente Es una magia especial Yo empecé así, cuando empecé hace más de 20 años Empecé con la guitarra al hombro En conciertos de estas características Y la idea de grabar un disco así, guitarra y voz Como todavía que nos ha llevado a emprender esta gira Era un poco volver a esas esencias Porque es verdad que se genera un clip muy especial Se produce una complicidad diferente también con el público Que permite contar historias Que tratando de darle ese vuelo poético también a las presentaciones Que quieren tener las canciones Entonces se genera una comunicación muy especial con el público Yo creo que este concierto es muy especial en ese sentido Hace poco sacaste tu libro de relatos El viento me lleva Y un poco por lo que pude ver Y lo que fuiste contando También oficiaste un poco de periodista ahí De investigador, de historias Contando las tuyas y contando las de los demás ¿Esto también tiene que ver con una herencia de tu padre? ¿O es algo que te surge naturalmente a vos? Yo creo que sí Yo creo que hay algo del oficio de mi padre de periodista Que ha determinado que también me dé por hacer lo que hago La música que tiene mucho de crónica social y sentimental Del tiempo que me toca vivir Y a la hora de escribir relatos Porque es verdad que tiene eso de contador de historias A mi padre aparte el periodismo que más le gusta es esa Él dice que quizá la parte más bonita Que le ha tocado Porque él ha estado como en todas las secciones del periódico Dice que la de local Esa parte de ser periodista local Periodista de ciudad Periodista de calle Reportero y contar historias Quizá era la más bonita Y la que más le gustaba Y yo creo que estos relatos Tienen también algo de eso Ese empeño por contar la realidad más inmediata Y por encontrar en la cotidianidad compartida Esa poesía que no siempre somos capaces de ver ¿Trabajaba en el periódico de Vallecas tu papá? Mi padre trabajó mucho tiempo en el diario del país Ha trabajado en todo Empezó en la sección laboral, en economía Y luego hasta en política, en nacional, en local Ha pasado un poco por todas las secciones Y por diferentes periódicos Pero la mayor parte de su vida profesional La pasó en el país ¿Escuchás mucha música cuando te vas de gira en este formato? Cuando vas tan... Por ahí vas acompañado, obviamente, de tu staff Pero no con toda la banda O con mucha gente de la banda ¿Se te da por escuchar música? ¿Escuchás algo nuevo? ¿Estás escuchando algo nuevo? Bueno, no escucho tanta música últimamente Me da más por leer Sobre todo leer Y por escribir y por otras cosas Pero con respecto a la música Yo reconozco ahora, por ejemplo Hay una cantante española Se llama María Rosalén Que es una de las voces imprescindibles A día de hoy De lo que es Estación de la España Una cantauctora maravillosa Que bueno, que sí escucho actualmente ¿Sos de apadrinar algún artista que te gusta? En el sentido, por ahí hasta artístico Ni siquiera hablo de la parte monetaria Pero decir un poco, compartirlo Darle una mano, una charla ¿Sos de...? En la medida en la que puedo, sí Sí, sí, compartir escenario Últimamente en Madrid Cuando tuvimos ahora la generación de los 20 años Tuve la oportunidad de compartir Escenario con artistas maravillosos Y muchos de ellos son Artistas que he visto crecer de alguna manera Y que tienen un talento maravilloso Y de los que uno no deja aprender Entonces en la medida en la que puedo Yo creo que sí Que hay que ser generoso Porque también lo fueron conmigo Yo recuerdo aquellos primeros conciertos En los que Luis Eduardo Aute Venía a verme a los cafés de Madrid O la oportunidad que he tenido La última oportunidad que tuve De compartir escenario aquí Con Joaquín Sabina Aquí vivo en Buenos Aires En el Luna Park Que fue uno de los momentos Más emocionantes de mi vida Así que en la medida en la que puedo Sí, trato de hacerlo ¿Cómo define tu forma de grabar un disco En la parte instrumental? ¿Has grabado con mucha banda Y muchos hasta vientos Y teclas y partes sinfónicas? ¿Has grabado hasta con la guitarra sola? ¿O muy poco? ¿Es por un momento de tu vida? ¿Es por algún desafío en particular Cuando sale el disco? Bueno, yo creo que el estudio Es un laboratorio de investigación interesante Yo creo que toda esa fase de producción Es una fase desconocida por la audiencia En gran parte Y es un momento de creación De tensión creativa muy interesante A mí me gusta mucho componer Pensando un poco en una gran banda Pero también me gusta Nunca dejo de lado Esa parte de la voz y la guitarra Que yo creo que Que son la esencia de mi trabajo Entonces lo que se trata Es de encontrar el equilibrio Para que no Para, bueno Para entre lo que se dice Y cómo se dice Porque el texto es importante Y sobre todo también En el caso del canto autor Yo creo que atender Nosotros cuando componemos Atendemos mucho a la armonía De la melodía No tanto al ritmo Yo creo que una de las cosas Sobre todo Que estoy haciendo en el último disco Es atender un poco más A esa parte Que los canto autores No solemos tener Tanto en nuestra mente Que es la parte rítmica Sobre todo en el disco De La llamada En uno de mis últimos discos Atiendo un poco Sobre todo A los ritmos tradicionales Y más Y hizo un ejercicio Que es muy interesante Que es el de componer Desde el ritmo Que es algo A lo que no estoy De cuidar Entonces el reto Es seguir aprendiendo cosas Seguir incorporando Nuevos sonidos Nuevas formas También a la hora De escribir canciones Ser permeable Que yo creo que es el reto El gran reto De todo músico No perder esa permeabilidad ¿Cómo haces Con tantas canciones Y tantos años en la música ¿Cómo haces para elegir El listado de canciones? ¿Ya lo preparás por gira? ¿Vas eligiendo por ciudades? ¿Lo haces de show a show? Es muy difícil Lo hago por gira Lo hago previamente Porque a mí me gusta mucho Planear el recital En el sentido De construir un relato En torno al recital Pero es verdad Que es un guión Que va cambiando Que se va adecuando Vas viendo Lo que funciona Lo que no El ritmo Como digo Es un relato Que tiene su ritmo Su dinámica Entonces vas adecuándolo Hasta que no lo haces Sobre el escenario No descubres Cuál es la dinámica Si funciona o no funciona El orden y demás Y luego también Lo vas adecuando Un poco al lugar A tus ganas A lo que te apetece hacer ¿No? Incluso también Hay una parte de improvisación Sobre todo en este concierto Que se apela al diálogo Con el público De manera abriclada ¿No? En este tipo de conciertos Que además Cuando vas tú con la guitarra Tienes más flexibilidad En ese sentido Hay una anécdota Que es fantástica Ya la has contado En otra radio Pero necesito Que la cuentes brevemente Ibas caminando por Santelmo Hay un cartel Que dice Tributo a Ismael Serrano Y bueno Seguí la voz Y bueno Iba con unos amigos Me hizo ilusión Ver un tributo a Ismael Serrano Y intentamos entrar Entonces cuando íbamos A acceder al local El tipo que dio la puerta Nos dijo que no Que estaba lleno Y insistimos un poquito Y dijo No es que es imposible Así que me di media vuelta Y nada Y nos quedamos sin entrar No me dejaron entrar A mi tributo Pero bueno El muchacho que estaba Cantando sobre el escenario Yo salí corriendo Detrás de nosotros Pero nosotros ya Nos estábamos alejando Y dijimos No te preocupes Que ya será en otra ocasión Y efectivamente Luego yo me lo vuelto A encontrar en alguna Atacación Pero en aquel tributo No nos dejaron pasar Qué bueno Más exitoso el tributo De Ismael Serrano Que Ismael Serrano En sí queriendo Entrar al tributo Es algo que pasa En Argentina Casi nada más Tal cual Tal cual Ismael tu papá Como dijimos Fue periodista ¿Qué crees En cuanto a la palabra Me imagino Que él te ha enseñado El valor de la palabra En tu juventud Y en tu vida Ahora pareciera ser Y es una apreciación personal Y capaz que la compartís Y capaz que no Que la música En el periodismo Hasta en los gobernantes Se perdió un poco El valor de la palabra ¿Crees que esto es así? Sí De alguna manera sí Sí es verdad Que ahora No hay tantos espacios Para la música Que apela A la palabra A la reflexión En profundidad Yo creo que El uso incluso De las redes sociales Estamos como encapsulando Cada vez más El mensaje Cada vez Como que estamos Surfeamos En la información Pero no No buceamos En ella Estamos perdiendo Espacios para la palabra Y espacios también Para reflexionar En profundidad ¿No? Para No ya solo Para atender a la palabra Sino para atender Con la calma necesaria Y pasa Como bien dices En muchas cosas En el análisis político En el análisis periodístico Es todo como Un canto superficial Y Y sí Si debiéramos Sí quizá Bueno La canción El autor siempre Ha pretendido Eso Que dar espacios De calma Para atender A la palabra A lo que se dice A los contenidos Y quizá Por eso Sea necesario Los cantautores En este sentido ¿Qué canción tuya De hace mucho tiempo De hace 20 años O capaz que un poquito menos Te sigue representando Crees que sigue estando Muy vigente Y qué canción Te parece Que por alguna cuestión Ya no No te representa O no representa La actualidad ¿Te acordás De un par de esas canciones? Pues Sí Hay una canción Que se llama Si se callase el ruido Que he recuperado Hace poco Y que Tiene que ver también Con la actualidad ¿No? Una realidad Mediática Y política Donde hay demasiado ruido Y poco espacio Para el diálogo Me parece Que es una canción A recuperar Hay otra canción Que se llama Podría ser Que habla del desempleo Y de la precariedad laboral Que por desgracia Sigue presente Entonces La verdad es que si pienso No sé qué canción Ha quedado en desuso Pero Pero por lo general Me di cuenta De que adquieren Una vigencia nueva Con el paso del tiempo Capaz que papá Cuéntame otra vez No que dónde es uso Sino que la transferís De alguna manera Sí Sí Sobre todo porque yo la cantaba Desde la perspectiva De un hijo Que le hacía Un reproche a su padre O a la generación De su padre No lo era el caso De mi padre en concreto Pero Y ahora la canto Desde la perspectiva De un padre Que trata de encontrar Un relato para su hija Así que Sigue teniendo vigencia Pero se canta Desde otro lugar ¿No? Siguiendo vinculado Con Argentina Debutás como actor En El hombre que corría Tras el viento ¿Qué fue esa experiencia Como actor? También co-guionista Autor de la banda sonora Muy participativo En esta película ¿Cómo te fue En esa experiencia? Bien A mí el cine me apasiona Me apasiona Como espectador Y tener la oportunidad De participar en un proyecto Así fue como un sueño Porque El cine tiene una magia Muy especial Es como Es como volver a la infancia De alguna manera Porque es jugar a Bueno A representar Esa historia soñada Esa historia inventada A meterse en la piel De otro personaje Es una experiencia Que además Te enseña mucho de ti Y que además Te enseña mucho también Con respecto a lo que Uno hace sobre el escenario ¿No? A la hora de interpretar A la hora de cantar Y bueno La verdad es que Me dejó muchas enseñanzas Y sobre todo Me lo pasé genial Fue una experiencia maravillosa Que ojalá algún día Pueda repetir Encima tiene que ver Mucho con vos Porque está basada En la historia De la Dulce Carola De tus historias Digamos De tus conciertos Sí Es que en el fondo A mí lo que me gusta Es contar historias Ya el formato Es lo de menos A mí lo que me gusta Es de alguna manera Pues eso Contar cuentos Ismael Te agradecemos Esta comunicación Con nosotros Realmente para Para mí en particular Y para nuestra radio Es un gusto Que estar hablando con vos Y un lujo Te esperamos en Bahía Blanca El jueves 25 de julio En el Teatro Gran Plaza Como siempre Te vamos a recibir Con mucho cariño Esperando esas canciones Y esas anécdotas Que andás contando Entre cada canción Hasta te animás A hablar de la tortilla De española De todo Porque te escuchamos Ya en alguna oportunidad Bueno pues sí Ahí estábamos Contando historias Cantando canciones Así que muchísimas gracias Por todo Gracias por la atención Abrazo grande Ismael Nos vemos el jueves Un abrazo Chao Ahí estábamos En comunicación telefónica Con Ismael Serrano Cantautor español Que el día jueves 25 de julio Se presenta acá En Bahía Blanca En el Teatro Gran Plaza Realmente una hermosa charla De un tipo Que tiene muchísimo Para decir Un montón de cosas Y realmente Un lujo para la radio De poder hablar De un artista De esta talla Nos vamos A la tanda Sí Cris Si te parece Vamos a escuchar Tierna y dulce Historia de amor De Ismael Serrano Porque Ismael Siempre tiene Algo para contar Algo para decir Y en este caso Elegimos esta hermosa canción Que nos representa Y me representa De alguna manera